Tratar de representar un poco lo que representa la universidad, todo lo que es la estudia, la universidad gratuita, los valores, todas esas cuestiones. Como el concurso era intervenir el árbol, este olmo seco, bueno, entonces justamente tomé como que el olmos es la universidad. La escultura se llama Raíces de Libertad. Las raíces simbolizan, bueno, así puedes ver, lo que son los valores. Sin los valores no tenemos nada. El hombre que sale del árbol con la expresión esa de libertad y tranquilidad por la libertad que origina el conocimiento. De hecho, en la rama que sea o lo que sea, no da una libertad, ¿no es cierto? No nos hace ignorante. Entonces eso representa las manos y la persona. Y las aves representan a los alumnos, que acorde cada uno cuando ve que tiene el conocimiento o toma vuelo a la altura que cree correspondiente. Y los gajos siguen para arriba hasta el infinito porque es el conocimiento, que eso no se acaba, termina cuando uno quiere, entre comisos. Entonces, bueno, es un poco tratar de involucrar todo lo que representa la universidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, obviamente también con la naturaleza, el árbol, todo, todo, todo. ¿Y cuál fue la técnica que utilizaste en esta escultura? Técnica, bueno, trabajé con hierro, un poco reciclé material, lo que son las aves, sería chatarra, material de reciclaje, y después lo que es el rostro y las manos, todo con material virgen. Bueno, ahí está el tallado, por eso el distinto trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!